Hola a todos, el día de hoy les he dado el capítulo número 358 de Mahiro Academia y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí. Este capítulo nos va a traer información de lo que está por suceder. Lo que sucede en el monólogo de Shigaraki All for One en este nuevo set con la contestación de Bakugo no tiene en realidad tanto peso como lo que está sucediendo en la batalla. Bueno, la contestación de Bakugo no me malinterpreten, me encantó y tuvo el mejor regreso para literalmente decirle ¿Sabes qué? No sabes de lo que estás hablando. Yo soy el gran rey de las explosiones Dynamite. Cluster Bomb. Ok, en el combate vamos a darnos cuenta de que no sabemos cómo, pero iniciamos con un Shigaraki surfeando sobre dedos. Su cuerpo al no poder utilizar los Quirks empezó a generar miles y miles y miles y miles de manos en forma de tentáculos super gruesos que están tratando de engullir todo a su paso. Los héroes tienen que estar constantemente evadiéndolo, sin embargo no significa que no puedan dañar estos brazos. Edshot pudo destruir uno con su Minjutsu y vamos a darnos cuenta que Neijire también pudo bloquearlos con su electricidad estática. Ahora, en el panel que sale Sun Eater es muy difícil ver bien qué le pasó a él, porque únicamente vemos que sí, fue golpeado por dos tentáculos, pero no parece que tenga una reacción adversa aparte del tremendo guamazo que se llevó. Incluso Bean Janice está surfeando sobre un cable de tensión. Ahora, vamos a darnos cuenta cómo la explicación de Bakugo y lo que dice Edshot cuadran en los eventos que vienen. Edshot menciona, no puedo creer que este crecimiento no sea un Quirks, porque actualmente estamos viendo que Monoma copiando a Eraserhead está logrando bloquearle a los Quirks. Sin embargo, las palabras del mismo Shigaraki mencionan que ese cuerpo se está adaptando para finalmente convertirse en el Rey Demonio, como él mismo se ha llamado. Lo que yo entendí ahí es, tal vez en este momento, mis Quirks estén siendo bloqueados, pero una vez que mi cuerpo quede 100% completado, no van a poder bloquearlos. Siento que esa va a ser la siguiente evolución que vamos a ver. Vamos a ver cómo va a poder utilizar Shigaraki los poderes, a pesar de que Monoma lo esté viendo directamente. Y creo que eso va a ser algo importante. Va a dar un cambio en el rumbo de la batalla, porque ya no van a tener la ventaja los héroes. Y también vamos a ver percepciones que están muy en peligro de acabarse. Como por ejemplo, sería, Momo se ve exhausta. Momo se ve exhausta. Sé que les están trayendo comida y todo, pero hay un límite de qué tanto puedes recuperar al momento. Y eso es algo interesante. Porque sí, tal vez puedes seguir ingiriendo calorías, pero tu cuerpo sí se está cansando. Tal vez estás usando las calorías para poder generar todos estos materiales. Y como dicen aquí, que puedan seguir teniendo un piso por el cual caminar. Sin embargo, Momo no tiene energía infinita. Tal vez su quirk puede ser alimentado de manera infinita, pero ella no. Y ella va a llegar a cansarse en algún momento. Y luego, vamos a tener en cuenta que Caminari y los demás están manteniendo la barrera eléctrica para que no puedas tapar. Es más o menos el mismo concepto. Incluso si ellos, en teoría, pudieran tener energía infinita de manera que estuvieran ruteando también a la electricidad de sus cuerpos. Hay un límite de cuánto puedan hacerlo. Recordemos lo que le pasa a Caminari cuando accede a cierto límite. Y ese límite también se va a llegar en algún momento. Los héroes no pueden seguir esquivando porque en algún momento van a ser capturados o golpeados, como ya le pasó a Sonid. Entonces, Bakugo aquí literalmente dice, ¿sabes qué? Me harté desde Caminari, estás diciendo estas sandeces. Pero por suerte, tanto correr, logró activar que se cargara mi tanque, literalmente. Es una unidad móvil de artillería pesada, Fanzer. Que en teoría lo podemos traducir fácil como un tanque. Es un tanque móvil, individual. La capacidad de fuego que tiene Bakugo es brutal. Brutal. Haciendo posible que logre acercarse a Shigaraki para poder aplicar el Cluster Bomb, que es algo que él quería probar. Debido a que dice, este es el momento perfecto para poder probar mi nueva técnica. Hay que ver cómo es de que alimenta ese tanque, porque al final de cuentas se podría decir que es gracias a las mismas explosiones que genera con su sudor corporal. Pero también hay un límite de que tanto puede sudar y después ya quedas como pasa. Entonces, siento que el capítulo lo que termino haciendo es mostrándonos que sí, los héroes, puedes confiar en ellos, van a estar haciendo su trabajo. Pero están muy por encima de lo que pueden masticar. En cuanto ya no sea posible bloquearle los quirs a Shigaraki, va a ser una vuelta de 180 grados donde ellos estén luchando por mantenerse vivos. Y Deku tiene que acercarse a lo más contomotivo. Sin embargo, también nos dejaron con la incógnita qué fue lo que pasó con Endeavor y el verdadero All for One. ¿Por qué se estaba regenerando? ¿Por qué estaba tan contento? ¿Por qué sintieron esta presencia? Un capítulo muy bueno, si consideramos todo lo que está alrededor. El discurso de All for One Shigaraki, ese fue el único que sentí forzado. La contestación de Bakugo estuvo al cielo. Literalmente así le dices, ¿sabes qué? ¡Cállate! Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale a hacer me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. ¡Gracias! ¡Ya hasta luego!